Muy buena suerte a la fanaticada 1200 La salida Ya salió levantando Su jinete del 4 Pentacampeona Rápidamente por dentro Electron Se fue a la punta y no trópico por la parte de afuera Sale a presionar En el tercero va avanzando, era con mi ángel Después va quedando pilato En el último pentacampeona Cuando faltan los últimos 900, adelante Se mantiene Electron con cuerpo y medio afuera Y no trópico, está segundo Era tercero en el cuarto Por la parte de afuera está mi ángel Después trata de mover el ejemplar Pentacampeona, adelante Se mantiene Electrona, mantiene la punta Por cuatro cuerpos y no trópico Sale a buscarlo, mi ángel está en el tercero Era, está en la cuarta Colocación, adelante se mantiene Electrona, y no trópico sigue Buscándolo, se está abriendo Adelante Electrona, y no trópico Segundo, mi ángel en el tercero Cuando faltan 300 Adelante Electrona, está perdiendo terreno O la parte interior, y no trópico Lo está emparejando afuera mi ángel Y no trópico por dentro Le está pidiendo permiso Afuera mi ángel, se presenta Segundo, en el tercero va quedando Electrona Adelante está y no trópico O la parte de afuera, mi ángel Su enemigo Tercero va quedando Electrona Adelante y no trópico Mi ángel lo busca Adelante siempre Y no trópico, loro victoria Sobre el ejemplar mi ángel Después Electrona, más atrás Llega el ejemplar Pentacampeón con Eira En el último pilato ¡Gracias! ¡Gracias!